Gracias Carlos, sin lugar a dudas es un día con condiciones muy pero muy peligrosas en la zona metropolitana, estamos en vivo y como ustedes pueden observar un manto blanco y la sensación térmica te quiero decir es de menos 8 grados y es que los vientos que están soplando desde el sector noreste de la región en el lado por ejemplo derecho de mi cara completamente congelada y la acumulación pues ni hablar como podemos observar vamos cerca de las 6 pulgadas ya en diferentes sectores y esto estará acumulándose aún para el resto de la noche porque este sistema no solamente nos acompaña en horas de la madrugada de color púrpura y en color rojo son los sectores que experimentan mayor posibilidad de granizo para las próximas horas ha estado girando hacia la zona norte de la región este sistema como podemos observar se estará desplazando por eso las alertas se extienden hasta las 2 con 45 de la tarde es peligro en las carreteras, número uno si no tiene que salir mañana mejor no salga porque tendremos problemas de acumulación en la zona metropolitana y les quiero dar un consejo mañana temprano si usted sale para su casa tenga cuidado con las huellas que dejan otros vehículos porque este es el punto donde la nieve está más compacta y por lo tanto es el punto más fácil para deslizarse y caerse justo afuera de su casa así es que la trampa podría estar ahí mismo además recuerde de dejar levantados los paralisas de su auto para evitar que estos se congelen en lo que es el transcurso de la semana les diré como se desarrolla y cuanta posibilidad de lluvia tenemos y observe usted hoy me divertí de lo lindo mire nada más ya me va a ver la sonrisa adolescente también mis piruetas de circo tengo mi poquito de payaso no lo niego y es que la felicidad fue parte de este evento para niños en el estadio del curfio además de consejo le estamos llevando el detalle específico de las condiciones que está sucediendo y un consejo importante es usted solamente necesita unos cuantos minutos de 15 a 30 minutos en estas condiciones para comenzar a perder ya algunos órganos externos como lo es por ejemplo algún dedo o sus orejas en cuestión de segundos podemos tener variación en todo esto ya no solamente en la zona de Litterton sino hasta la zona norte de Brighton y el sistema continúa avanzando ahorra dinero como ya le dijimos y nosotros en Telemundo Denver somos partícipes de esta campaña Javier cuéntanos cómo te va en esa bicicleta yo le estoy pasando de lo mejor aquí Carlos la verdad es que estoy súper entretenido y es increíble cómo ayuda a la mente el tener algo de ejercicio les quiero decir las condiciones estarán cambiando para los próximos días vamos a tener la llegada de más lluvia para el área metropolitana mientras tanto observe usted a esta hora 81 grados si comenzamos viendo el detalle específico de qué estará sucediendo con nuestra gráfica y detalle de mapas que nos dice qué acontece para las próximas horas en las elevaciones menos 12 para Glengu Springs menos 2 para Lion menos 6 para Dacono por debajo de los 0 grados el 90% de nuestro estado para esta noche estas no son temperaturas para jugar ni para poner su vida en riesgo si realmente no tiene que salir no salga mejor mejor que la del memo Choa Javier ahí te vi que ya fallaste la primera mira Carlos te digo esto va a ser algo fabuloso pero tengo aquí a las estrellas del futuro tu nombre es Gerardo Barajas Gerardo y el tuyo José López el viernes 87 el sábado 82 el domingo con posibilidad de precipitación y yo pues me despido por el momento con estos jóvenes más adelante los entrevistaremos y vamos a tener más detalles de lo que está sucediendo en el mundial Javier yo estoy seguro que si tú hubieses estado en la selección de Honduras por lo menos hubieses tapado uno de los tres goles que le metió Francia lo que tienes que estar segurísimo es que por lo menos a los cabezazos yo soy el mejor pendiente de nuestra programación y observe ahora en algunos sectores hacia Brighton están incluidos en este último sistema de actualización que nos muestra lo que está aconteciendo los sectores de Aurora continúan bajo esta alerta observe usted toda la parte central de lo que es la ciudad permanece aún con estos sistemas que se estarán moviendo por toda la noche el pronóstico extendido nos va a definir que también continúa la posibilidad de más nieve para mañana con temperaturas mañana oiga muy bien de 5 grados estas son las máximas en horas de la tarde y durante todo el pronóstico puedo escuchar que la lluvia te acompaña como tú lo dijiste por eso era la persona indicada para traernos siempre la mejor la más acertada del tiempo ya que bueno estás allá afuera y quién mejor que tú para decirnos cómo están las condiciones actualmente y claro que sí esa es la satisfacción que tenemos cada día llevarle las circunstancias sea como esté dentro de un par de meses me verán aquí asándome de calor o sea